Tengo un juego cibernético y ya he salido de puta madre Pero hemos tenido bastante Hyrule Un beso tuyo A ver Desde luego en estos lobbies hay que pushear O sea, eso 100% Porque la peña va a ir muy fuerte aquí Mira chat No era nada suerte No era nada suerte No quiero que venga la siguiente A ver Esto es una locura Tengo que subir de nivel, esto 100% Me va a vender el Hyrule creo No me quiero vender la pareja de malcites Esto probablemente sea un GA Ya saldrá alguno otro Lo bien rico A ver, como que GA es como más polivalente en todas las compos No me voy a vender una balcita No me voy a vender la espera No me voy a comprar Est loved No Entonces necesito No me voy a vender el Hyrule name Hostia ¿Qué será mejor esto? ¿Cómo que está? Ahora mismo mi daño es Kaylin, está claro Lo que pasa es que el daño de Kaylin está inflado por esto, ¿eh? Entonces... Todo lo que siento, Polty No tenerte más infeliz Este es Blauless Blasters Es irte ¡Ay, ya! ¡Ay, peña que va, Darius, eh! Tres, seis, siete Una máquina de tiempo Mira a Ibai, mira a Ibai Claro, ahora voy a mirar a Ibai en medio de mi partida de TFT En suene Penámbulo Comorando con este culo Préambulos Tú no me haces cazo Que contigo me cazo Mi siguiente De esto va a ser meter la Ashe, ¿no? Y ahora hago economía con eso Hay peña muy mamada What the fuck What the fuck ¿Por qué tiene dos Kilesis, hijo de puta? No, me toca contra él, tío Mierda Me va a ganar Me va a ganar, tío Hijo de puta Vale, tengo un arco curvo, tengo una de AP No tengo muy claro a qué coño voy Pero me imagino que un espadón me viene bien Un arco curvo Una de AP El espadón siempre está bien Todo lo que siento por ti Que no me deten más redis Vale, aquí hay que subir Podría hacer un Giant Slayer Pero no sé No me parece tampoco La panacea Tindirazo, tindirazo Hostia de puta Kha'Zix 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 Tracar más Nice Nada, pero pierdo Vale Ibai te la ha liado ¿Qué ha hecho ese hijo de puta? ¿Está reactando a mis vídeos o qué? Sí, ¿no? A ver Estamos cerca de los cuatro Cuatro Blasters Mi cuerpo te necesita Tres y cinco Si gano, hago interés Creo que me tengo que asegurar Hacer interés Y que los Vanguarders están muy rotos Ah Se me jodan al Kha'Zix, ¿no? Nadie más sabe bailar No sé si estoy yendo hacia Es que este es Blauless Blaster, ¿sabes? Entonces Yo creo que no No quiero hacer Blauless Blaster Creo que quiero ir a Cibernéticos Pero claro Todo depende de lo que me salga No de lo que yo quiera, ¿no? Vale, escújala a Chaya A Chaya y el Malphite no se pone en medio ¡Vamos! Esa es Es que Si me pongo a ver a Ibai ahora Me voy a despistar ¡No puedo! ¡No! Ver a tomar Nadie más sabe bailar Moses Fox Gracias por la suscripción, amigo Vamos a ver Tú Brawlers Tú No lo sé Tú Cibernéticos Khaile Cibernéticos Tú Mechas Tú Darius Tú ¿Darius? No No lo sé Cibernéticos Brawlers Porque tengo Cinco Ocho He hecho economía a tiempo, eh Let's go Vale, aquí Aquí hay que hacer lo que hay que hacer O sea, aquí es esto Aquí hay que hacer lo que hay que hacer Pues esto Eh Pero conmigo ¿Qué os parece si en vez de mirar a Ibai miro mi partida? ¿Qué os parece esa idea, amigos? ¿Qué os parece si en vez de mirar a Ibai mi partida? ¿Qué os parece si en vez de mirar a Ibai mi partida? Aunque se dejen lo que hay yo fregando Me queda uno de oro de hacer interés Shit happens Vale, hay que pushar, eh Tengo que subir al seis, yo creo Subir al seis Buscar el cuarto vanguardia Estaría bien, ¿no? Si no es un vanguardia es un crono Pero tengo que buscar algo ¿Por qué hay otra cosa? Eh, sí Más tarde Después de esta partida, seguramente Estoy volviéndome loco O estoy escuchando a Peke ¿Peke? No sé esto, mierda Es que Tenemos personajes hechos una mierda ¿Peke? Igual me cambio, eh Ya veremos Lo que pasa es que no sé ni a qué cambie ¿Qué? Estoy jugando Noventa y cuatro Chupamela tú a mí, gilipollas No estabas en Discord No, después de esta juega al... Claro, juega al Risk O al Monopoly, a lo que sea Pero tú escúchame, escúchame Preparadlo todo Preparadlo todo Que cuando acabe juguemos Preparadlo todo, puto retrasado Para que cuando acabe juguemos No quiero acabar y estar tres horas esperando Porque nadie hace una mierda en esta casa Sois todos unos putos vagos ¿Qué? Cuando acabe entro Discord Tío, que está esta polla de subir escaleras No voy a ver nada de Reven Pedruski Déjame en paz Deja de reaccionar a mis vídeos Hijo de puta ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¡Estoy perdido! ¡Kyle! ¿Por qué tengo una Kyle? Esto huele más a... Que a Kyle, tío Me gusta que me miren ¿Qué busco? Tengo Arc, Curvo y AP Con Irelia, esa de AP Hacemos un Gorro Pero no creo que quiera ser Irelia Parece que voy más a Dark Stars Que a Cibernéticos, ¿no? Entonces, Mana Mana suele estar bien, ¿no? Otra... Una MR Creo que Mana ¿Otro espadón? Nada, otro espadón no se volvió Una vida Yo creo que es Mana o vida Esa mano ¡Que dejéis de ver mis putos vídeos! Los voy a quitar de YouTube ¡Hostias! Quieren que juegue Irelia Una niña Que nunca He tuve ¡Verdad! 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 A ver Cibernéticos Brawlers Blasters A... Dark Stars A... A... Kyled Cibernéticos A... Mechas Darius Brawlers Blasters Puedo ir a cualquiera de las dos En verdad No me quiero vender esa Irelia Si me sale otra Irelia Tengo la Irelia 2 gratis Lo que no quiero hacer Es rolear con un loco Nada, tío ¿Cómo me gana? Ah, porque ha subido el 7, ¿no? Yo creo que esto puede ser cibernéticos perfectamente O sea, esos 3 ítens en una Irelia O incluso... Sin el GA Y el GA se lo ponemos a cualquier otro Pueden ser buenos La cosa es que tú tienes una Irelia Pero tú... Tú quieres incluso irte a... A rebeldes, ¿eh? Aquí me voy a vender algo De la Lux, creo ¡Oh! ¡Vaya golazo! ¡Pra! ¡Todo puto bicho de mierda, tío! Me he cargado un bicho en mi comida Otro Wukong Otro Wukong Let's go Una fiotita ¡Ah! ¿Qué hacemos, tío? ¡Ah! ¡Ah! Aquí un celestial sería buena, ¿no? Voy a meter el cast Y no, al subir de nivel Este es Dark Stars Es que hay Dark Stars y hay cibernéticos Yo creo que voy a ir a cualquiera de las dos A ver que me salga Ya da igual lo que haga la gente ¿Cuatro? Eh... Tengo un Jhin A ver, desde luego Si aquí podría meter celestiales y ya está Pero creo que el Jhin hace más, ¿no? Y meto un Mordekaiser aquí Ah, pero no tengo No tengo el cuarto Dark Star Pero el Jhin va a hacer más Seguro ¡Ah! 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 ¿Cómo? 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 ¿Que tengo el item completo? Mierda Es que, ostras, tengo muchos hitleros No tengo claro a dónde voy O sea, no sé qué estoy haciendo con mi vida No sé si cibernéticos o si lo otro Creo que roleo un par de veces Y ya, ¿sí? Pero no quiero subir al 8 ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer, tío? Voy a rolear un par de veces A ver qué sale antes La espátula... ¿Qué? Sí, la espátula... Lo que prefiero a los cibernéticos, ¿eh? Pero no sé No, que está bueno Si sale una Irelia antes Será una Irelia Si sale... Tengo que rolear Si sale la Irelia Me da cibernéticos Si sale... Tengo que rolear Si sale el Jhin, Jhin Si sale la Irelia Me tengo que rolear Estoy seguro Espérate, espérate La Poppy es mejor, ¿no? Pues nada, parece que es Dark Stars ¿No? No paro de subir cosas de Dark Stars Y no sale nada Probablemente aquí quiera... ...un show de... ... ... ... ... ... ... ... ... Hostia, si tienes completos Una espátula esta es una mierda Es que no creo que quiera jugar Creo que el desarmar Es que esto sí quiero jugar Shacko Pero es que creo que me voy a quedar con los cuatro vanguardias ... Entonces, a ti te voy a vender, ¿no? Prefiero a la Poppy que a la Leona Ah, me dodgeas el último hit del Jin Y me matas a la lucha Ok, que lo saco este channel Let's go Me dodgea el último crítico del Jin Creo que quiero el Morde Geyser Es que, a ver, tú eres daño físico Tú eres daño físico Tú eres daño físico Tú eres mágico Tú eres mágico No, hay mucho daño físico Hay demasiado físico Los cuatro vanguardias me parecen mejores Tengo que subir de nivel y meter karma Esta es la play Mierda Vamos Jin, córate Cúrate más Un poco te has curado, hermano Confío en que salga después de la karma Asha y Sojin Es que si quiero meter una Lulu No le voy a hacer el Sojin a la Ashe No está mal, ¿eh? No es un mal ítem, pero Aparte, aquí ahora me van a salir tantos ítems que me prefiero esperar, tío Qué putos bichos, tío No hay mosquitos O sea, mosquititas Moscas de mierda Vale, eso es gran puta ¿Todo la espatula? No, no ¿Todo la espatula? Nice Nice Vale, eso es doble espatula Vale, ¿y aquí ahora qué? Creo que es un puto gorro Quiero subir igual de nivel, ¿no? Sube el nivel y me lo queo Tengo cuatro celestiales Un puto gorro Un Sojin Sojin Lulu, ¿no? Sojin y Huracal Lulu, tío Sojin Lulu y Huracal Mira, estamos lulados dos Me gusta ¿Por qué más unos? Vale, le dejo a la... Mierda Vale, si ahora subo al nueve Nada, lo que tengo que hacer Es quitar Kasadin Y meter aquí por Kasadin Un... Un Thresh Pero bueno Perro real This man has come to an end ¿Me ha doyado una zona o qué ha pasado aquí? Dejad de ver mis vídeos Necesito un Thresh o una Lulu y me vuelvo más fuerte, ¿no? Quizás subir de nivel y meter Thresh y ya está Pero es que si subo de nivel creo que quiero 4 Celestiales Nada, creo que tengo que rolear aquí por la Lulu o el Thresh, ¿no? Vale, no ha dado tiempo, pero bueno, bloqueo Bloqueo y ahora cambiamos Meto Lulu y sacamos Lulu al 2 O sea, bloqueo, sacamos Lulu al 2 sin quitar casa Y no, 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 es una buena unidad Y ahora ya a buscar su nivel ¿Se abre pistola? Para el Jace puede ser bueno Corazón de hielo Warmok incluso Creo que se me ha de ganchar de pistola, vale, pues nada Corazón de hielo Warmok yo creo que es ahora, ¿no? La Spark teniendo ya una me suda la polla Vale, os digo una cosa Ahora me lo estáis pasando muy bien en el chat De aquí tres meses, cuando se acabe el confumilamiento Y me encontréis por la calle Al pobre primero que me salude Le voy a pegar un puñetazo en la barriga Y le diré ¿Qué? ¿Eres retrasado mental, hijo de la gran puta? Tengo 52 Y voy a ganar esta partida Retrasado Puto gilipollas Vamos a explorar Prefiero sin mi escotear Hacía mucho que no me movía Podría que mover Yo creo que el Jace Molaría subirla al 3 Pero no es difícil Aparte Mientras me pillo Me quedo Jace este puteando A este chaval No, no quedo Os ha suscrito alguien Pero solo spameáis paz Y no lo puedo ver Gracias Javi por la suscripción Hostias Este tío Con los 6 Darkstars Pero con un Xerath mamado ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! En la cara Si me hubiese vendido antes Ahora también haría los intereses Pero bueno Quiero subir de nivel Y meter O un Celestial o un Crono Quizá un Crono, ¿no? Quizás que Las dos veces que he jugado Esta galaxia En el Caín Han salido tres objetos No creo que sea casualidad Aquí es Trap Cloud Para la Lulu Y todo lo demás Pues Alcasa Qué coño Al Wukong Al Wukong Al Wukong Al Wukong Vale, me debería tocar Contra cibernéticos O contra Protectores 6 Celestiales Tienen los Crono Tienen los Crono Tienen los Crono Tienen los Crono Me debería ser top 3 Simplemente por vida Es que rolear No me sirve de nada Bueno, rolear sí que me sirve en verdad Si encuentro un Thresh Sí, creo que tengo que rolear Estas son las últimas rondas Tengo que rolear por un puto Thresh ¡Que sí! ¡Cállate! Jhin, esto es un momento No me jodas ¡Vamooos! ¡Cállate! 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 ¿Top 2? Top 2 Nice ¡Para! ¡Eres retrasado que hay una tele aquí, puto subnormal! ¡Eres retrasado mental! Hostias, no he visto el Téfilo, mierda Tiene Era una táctica para que no me viese Una R de gafas Joder, ahora no me como el Téfilo Este puto retrasado de Lander Tocando la polla justo ahora Vale, entonces tengo Tengo ítems completos Es que otro desarmar Un infinito de nada me sirve Star Guardian va a píarse Ah, se pilla el Gampan al 2, mierda Gampan al 2, ¿no? Yo este item no me sirve de mucho, la verdad Pero bueno Ah, no me he movido Ah, soy el retrasado mental Me iba a mover en el último segundo Quería esperar hasta el último puto segundo Y no me he movido Me iba a mover en el último segundo, tío Nada, soy el Gampan al 2 Nada, pues no dejes que perder Pues no dejes que perder No dejes que perder, tío Me dejes que perder Que me gane, tío Si soy el Gampan al 2 Nada No me iba a mover en el último segundo, tío Y me hacía top 1, tío Espera hasta el último segundo Porque como no espere El cabrón me va a joder, ¿sabes? Si no espero El tío lo va a esperar Va a estar esperando Pero bueno Ya está Ah, Dios, tío Top 2 No está mal, no está mal No está mal No está mal El trolea al final, tío Bueno, no está bien ¿Qué?